Dale a fuego, que en la calle arden llamas y mis acciones definen quien soy Ya no hay luego, porque es tarde, por el sol la traigo pagada para donde voy Caile perro, que aquí andamos, que eres peito, nos calamos De noche si te casamos, me cae que si te bajamos Caile perro, que aquí andamos, que eres peito, nos calamos De noche si te tocamos, me cae que si te bajamos He salido del infierno y no me ando con jaladas, con un estilo moderno prisionando a tus manadas Que ha llegado el macho alba con el té de un gatillero Soy lobo, pecho plateado, mejor llámame guerrero Que no ando en mis jugadas, más bien me verás guachando Me la paso trabajando y por la noche escribiendo como un búho Solo viendo que el peligro estás sintiendo cuando pasas por mis dientes A ver, dime tú que sientes Guacha perro, que ya andamos, panijando a los contrarios Nos jugamos y te encontramos, vamos, vámonos, nos rajamos Guacha perro, que ya andamos, panijando a los contrarios Nos jugamos y te encontramos, vamos, vámonos, nos rajamos Con la zona en la que ando el pedo está cachondo Puro sacate locos, varios se las saben como se acciona Como se prende el cerro cuando explotan las clonas De al sitio me miran al solo por toda la calle Suena muy fuerte dejar que me hagan dañe Estos momentos se me cuidan, bendiciones de mi madre Firme por los que, por mi para mala El vermelciena, mis enemigos les jala La calle sigue caliente, como las pipas y perras Como perras y pipas, lo vale verga, ya no se quita Ni que fuera puta gripa Somos los mismos perros, acá te loco represento De la cantera, la plata y los cerros Siempre con malas compañías Los conflictos y sirenas, el pan de cada día El del porbe, chapetes Les arde el culo por tener un flow enorme Cada día que me esfuerzo más y más Porque no quedo conforme El de la G26 Paleto, locote, las envidias a la base Dicen ser reales, pero solo por el fake Muchas hipócritas, tengo el flow de 10 Soy más real que tu banda, como ves Ando al 31, 26 Saquen la guama y el plon es de ley Fuck park on motherfucking way Smoking every day Ando avionado, toda la semana puro rap Vida mexicana Que la calle, arden llamas y mis acciones Definen quien soy Ya no hay luego, porque es tarde Por eso la traigo pagada Para donde voy Acaile perro que aquí andamos Quieres grito, nos calamos De noche si te casamos Me caicas y te bajamos Acaile perro que aquí andamos Quieres grito, nos calamos De noche si te tocamos Me caicas y te bajamos Andamos sobre el barrio y no nos ven en el casino Y antes de subirme la oración y me persino Así me la navego en Tijuana Así le he vivido Con los contras endeivados En la guinda del tocino Pues que pues Andamos como se debe de ser Con broncas en la borsa Y también dos, tres con la ley Andamos entre jailas No la vivimos de rey Entre mucho polvo blanco Y el humo de Mary J Y sin palabras No más digas y no aguanta la para Andamos endiablados Dentro de carros sin placas Si se baja los vidrios En breve verán la flaca Con el keeper que en Montana La bronca le salió cara Dicen que me andan buscando Pero ni ellos saben De qué están hablando Mejor roll a la cara Para andar igual Si quiere cálele Venga puto atórele Ándele Si una troca se empareja Compa mejor córrale Porque si canta Aquí la Z Manda el sapo Nunca aguanta Un shot en la garganta Diles keeper Que les pasa a los traidores Siempre acaban Llenando los panteones Y si llegan de huevos Los hocicones Pues les damos Reverso a los cabrones Que fuego Que en la calle Arden llamas Y mis acciones Define quién soy Ya no hay luego Porque es tarde Por eso la traigo Pagada para donde Caile perro que aquí andamos, quieres peito nos calamos De noche si te casamos, me caigas y te bajamos Caile perro que aquí andamos, quieres peito nos calamos De noche si te tocamos, me caigas y te bajamos De volada, nos calamos en la pinche raya Pa' que watch el perro que no más nos da la talla No me apantalla, rolo con puro pirata Drag maníaco loco tumbando a los matafakas Chihuahua, Tijuana, ronda puro maleante Sacatecas, voce, cuéntales mi Dante 187 Londres, 27 rifas, saludos a las esquinas Donde siempre queman grifas Sin neta y el fluky, puro marihuana Si quieres dejarte cae y ven Si te bajamos, te aplacamos a la brava Puro pinche loco, dale fuego perro Nadie como nosotros Dale, dale fuego, yo no alego Nos topamos luego, luego Siembrando listo para el refuego Yo no sepa que te igualas Pero suéltate la greña pa'l barrio con tus chavalas Nos pegamos con los puños, con los bates o las balas Les van a salir alas y a ver si con el baile que te peguen o resbalas Troquen a los míos porque se les cae el chante Saludos para el goce, Drake, Maniaco y para el Dante Y el MC neta, vamos para adelante No estoy buscando pleito, pero claro, no lo niego Ya prendieron la mecha, así que puto, dale fuego Ya se armó la conexión San Luis, Tijuana, Chihuahua, Sacatecas San Luis, Tijuana, Chihuahua, Sacatecas